Bueno, pues entonces, ahora sí, continuamos. Creo que él sí fue a ver a su colegial. Ni había conocido yo a Don Julián. Que ahí está barriendo, ve. Ahí está Chejito también, ve. Me llega Chejito. Así ya van a terminar. Rapidito. ¿Qué te hacía Chejito? Echándole las piedras al internino. Pues la gran pucha. Me llega Che. Ay, ya así con cinco pegadores, con un blanco de abono y acabamos. Para toda la tarde, ya, te ayuda de Chejo echando piedras más rápido. Cabal. Para un lado, eh. Aquí ni para qué pioca van. Igual que hay en la barrija. ¿Dónde? Allá. Está más duro que... Hoy... ¿Qué otra cosa? Gemelo, me da el jumbo ese. Para gemelo. Porque el gemelo ya cobra como albañil, dice, ya pega blanco. Ajá. Lo bueno que es jumbo. No es... De eso le iba a decir, no es albañil recién pagado. Porque es de qué, ¿ve? De acá. Ahí está. Ahí está, ve cabal. Diecinueve vale el jumbo, va. Está bonita la hora, va usted. Ya veo. Bueno, ustedes ya iniciaron a sanjear. Ya, hasta aquí está mostrándoles. ¿Qué va a ser rápido? Yo como que lo conozco, ve. Oye, ya va a dejar casi aquí. Ya, ya. Se ve la mezcla, ve. ¿Qué está haciendo? Y ya. ¿Cómo aquí, tres bloques? Sí, pues. ¿No, uno, veinte? Sí, para allá seis. Nueve. Nueve, porque son tres metros. Nueve bloques. Ay, Dios. ¿Cómo se parece al que fue trabajando la tía Tomasa, va? ¿Cómo se parece al que fue trabajando la tía Tomasa, le dijo? Sí, sí, sí. ¿Te pareces tanto a mí? Le va a decir. El gemelo. Don Manuel, hasta aquí anda Don Manuel, miren ustedes. Ya andamos. Aquí andan en la malla. La malla. Yo sentí que era solo la bañalería, se iba a tirar. Ya no iba a seguir. ¿Cómo se? En la cañera. Pues, ya estoy tramitando mi cumulación y me salen. ¿Cuántos años le pidieron de pagado de eso? Veinte. Ah, pues. Mi papá también en eso estaba cuando falleció. Yo veinte, ya ahorita en agosto. Primero yo meto mi papelería. Acabó. Llega a los sesenta. Yo entra a la tercera edad. Ya. Sí, a mí. Sí, a mí me gustaba, pues ya no puedo. Por la... Por la... Por... Póngale que lo que poníamos en ese tiempo. Eh... Yo tenía dieciocho en el ochenta y tres. Sí. Pues, en este estamos entre sesenta años que ahí estaba la mayoría. Y algunos que ya estaban... Cargando tierra. Más grandes, pues, ya tienen. Sus sesenta años. Gente que cargando tierra. ¿Tienen algunos? Sí. Sí, es cierto. Lleva poquito. Poquito le falta. Qué bueno que así fuera ya en Javalín. Para hacer esas zanjas en Javalín te vas a estar ese medio día. Allá donde... Allá de Chamoy. Nos tocó el otro que quedó así, ve. No estaba bien. Ah. Ay, Dios mío. Hola. Hola. Solo en los parejanos llevábamos el día. Que así es del barrio colorado. Potente. Allá le sacan los poderes. Se da buena milva también. Ah, sí, mira el barrio, sí. Ay, pero no creas que aquí esa tierra da mejor. Que es más fértil. Más suavecito. Aquí puedes echar puño, maíz, todo, ¿no? ¿Verdad igual que tiradilla? Sí. Cuatro, cinco aquí solo. Y allá pon... Allá dos, tres, vean. De dos, dos. Yo voy a echarme un vuelto allá por el cielo quemado. Adelante de... De Almolonga. Usted hasta cinco matas tienen y cero plagas. Pues, todo aquí ya. Nada de plan. Y miren que... Sin mentira ese volcán, como si era el volcán de tierra que le tenían acá a Mata. Y no le ganan a Hongo, ¿no? No. Volcán, no, de tierra como si. Y están todas las más. Yo le tomé fotos, miren pues. Búsquelo. Vaya, pero aquí está bien así. Sí, pero si viera dónde siembra milpa, da ganas de ir y no regresar. Bien. Solo, mire, bajado. No, el cerro quemado. Pero te haces como siete grana. Ah. ¿Qué milpa? Vamos a ver. Miren si te viera qué follaje. Qué follaje. Ahí está. Va a fregar, de veras. Sí. Pura maceta. Y ahí no le han echado ni un... Nada de abono. Bien abono, sí. Insecticidas. Poquito, pero insecticidas, sí, no. Pero mire que usted, ahí en Filipinas, yo se lo vendo en el guicho de león. A los diez días, estaba a los quince días, que es que el gusano es arriba de la humiga. Y la tortuguía. Exacto. Y la tortuguía, hoy la encuentro empezando, tres días va a ver toda su milpa contaminada. Sí. Es potente. Ajá. Pero... Y no, mira para que ya pure mi milpa chula. Verde, verde. ¿Sabes lo saben? Y se meten las vacas de él y usted. Ah, se las comió. Sí. Coral. Ya se lo pure. No se preocupe, que aquí ya... Para la próxima, ya dije que voy a comprar un milazo de esos para alazar vacas. Porque agarraba uno de vacas todas. Y sus botas. Me corté en cambio de los que amarran vacas. Eso sí. Me voy a meter un palito aquí, un caballo de mentira abajo, porque no hay caballo de verdad. Y las botas. Ajá. Usted va a agarrar vacas que no son suyas. Mami, soy tu vaquero. Voy a decir. Sí, usted. Mire que qué chula está. Belleza de mil. Bien aseadita. La había curado de todas las plagas. Niña, plagas lindas. Ya estaba desbrando. Ya solo que jiloteara. Yo compré un verdadero que se llama confidora. Para toda la plaga es esto, sistémico. Ajá. Limpia la tienda. Yo certe. Limpia está de mil para allá. Ahí es lechera de última bolnaje. Ah, está más grande mi mil para entonces. Ya sembré el 22 de mayo. Yo no sé cuándo sembré. Yo pagué que lo sembré. Ya, lo vio. Está desbrando. Empezando a florear esa. Va casi la fecha de la mía. Empezando. Pues yo hace más de una semana que le eché. El 3 le eché el abono. Es que supuestamente yo fui una capacitación de agrónomo. Ajá. No soy agrónomo, pero me invitaron y fui. Y supuestamente la mil para la última abonada hay que dársela entre los 33 a 40 días máximo. ¿Qué como los 43? Porque la mil para va embarazada. O sea, ya va el quilote para arriba. Algunos que le echan que ya está quiloteada. Ya no agarra. Ajá. Porque imagínense, media vez quiloteo la mil para una semana hay elote. Otra semana hay elote duro. Otra semana hay que doblar. Entonces ya no le da tiempo el elote de aprovechar el abono. Son los 43 días. Ya estaba pasadito. Y esa tucia, otras cositas, te van a salir de un poco. Ajá. Pues imagínense, es como si te daba cuenta las muchachas cuando te van embarazada y comen. Su niño sale cortito y los que comen poco, nada desnutrido. Ajá. Entonces si, pero si salió chiquitivo, le da de comer, ya no es igual. Ay, que la mamá se lo pone. El ejemplo que pone Freddy. No, es que es real. Es que si es la mata, se embarazada. O sea, el Gilote. Los hijos vienen. Ajá. O sea, el Gilote empieza a crecer y a crecer y así como. O sea, abuelo, abuelo, le eché todavía el abono, ¿no? Ajá. Ya para la segunda, ya sabe. Ya para el 5 de agosto, está bien loco. Ay, nos regala, pues nos vende porque nosotros ya no vamos a comer, ya. Ay, vamos a la milpan, Julián, que buena, va a tirar su cara. Yo siempre le hablo, ¿no le hablo cuando lo encuentran acá? Bien. Viera que me estaba diciendo un día que él pensó que yo solo cuando yo era así bien patojita, digamos, pues guirita. ¿Qué pasaba traiendo a mis hijas hermanas? ¿Tu hijo? Solo hijas tiene. Ah, tengo hijos también. Solo uno. Y dice que él pensaba de que solo cuando yo estaba así chiquita iba a hablar, que ya grande, ya no, que. Muy creía. Como hoy en día va toda patoja, a veces es rara la que platicaba. En cambio, mi hermana sí sigue igual de enojadita, así como es ella, va bien bonito su modo. Ay, calidad. Qué chulo, qué chucho, coloche. Ajá. Nosotros con la hija de don Manuel nos damos grandes aventuras yéndose allá al motor. Yo me decía a las dos conocí. A la de mi. Ajá. O a la Erika. O a la más pequeña. A la Fabiola. No, la Noemí la más pequeña. Yo estoy yo conmigo. La Fabiola, la Noemí. No, la más pequeña. La más gordita. Voy a la Noemí, va. Está la, la Fabiola tiene 31 añadita. Pero ni se le nota a usted. La otra tiene. Pues vería que hay una más gordita, la más pequeña o la más gordita. La Erika. Una bajita, gordita. Ajá, colochita. Ajá. Voy a estudiar con, pero otra estudió con Charlie. Ella tenía 32 años. La Noemí tiene 29 años. Bueno, entonces la Noemí fue la que estudió conmigo. No, con colochita, no venía. Ajá. Voy allá en Sololás. ¿Cómo nos dirá Sololás? Allá vive. Y no la vimos. Ya vean que la andaba buscando. Allá es complicado usted. En el pueblo trabaja ahí. ¿Al pueblo fuimos otra? Sí. Pero como no conocer uno, no sabe dónde. Cabal. Como uno no sabe. Imagínese. De la aldea y allá viven. Sí. Entonces sí puede pegar allá taquería el indio. Ah, pues sí. Ajá. Sí, ya veo cuando está triunfando en Sololás. Esperate, que vamos. Vamos a ponerle gado. Expandernos. Cabal. ¿Taca? Sí. Sí. Si ahora cuando quieran taca, ahí vendemos. Usted se ha dicho, pega, hombre. Ah. Ya le dijeron, ya vaya a hacer. Ay Dios, mi camarón lo echan a los ceviches. Verdad. Pero ahora dice que. Siempre que no trae cuenta en los ceviches. Es mejor. 10 barrios de tomate. Es mejor solo camarón. Ahora ya sin tomate y cebolla, dice. Porque ya es para ahorrar mejor los pedacitos de camarones y ya. Porque hoy 10. Uno libre de tomate saca como dos vasitos. Camarón pelado, 30. Allá en la nueva, en el ental. ¿Están vendiendo en moto a 25? Va a fregar. Ahora vamos para acá, por la entrada de la piñera. 35, 50 y 75. Es que el tomate, para una copa se lleva uno de sus tres tomates, una libra. Pero ahí son así chiquitos. No, hombre, yo la copa acá de 75. Ah, Padre Santo. Se van 10 que sale solo en tomate. Vaya que a mí no me gusta, ese ya es ahorro, miren. El ceviche de 75, pero ya termina bueno. Qué gran ceviche. Yo sí me lo acabo. Yo fui un día a comer. Va a estar como Manuela. 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 Oiga, don Manuel, ¿cómo le dices? Que no te pasen los años, digale usted. No, pues, pues, otro. Ah, otro. Ah, yo diciendo que era don Manuel. No has visto el tic tac, pues. No. Aquel Manuel que dice. Don Julián, aquí anda también. Don Julián, no sé si quieres unir también con los albañiles. Mira, se lo van a llevar a otras aldeas también a trabajar, miren. Es mejor. ¿Verdad? Sí. Me llevo. Sí. Chaval. sí, don Manuel, solo Misaida me dice aquí solo por Mirla o Mirtala me dice Misaida sí, usted así me dice y la esposa de él, solo Minguita sí, ¿a que sí? mal, me caía que me dijera así pero le contestaba, adiós solo así me decía mire, la señor Chaito Betsabe sí, no me dice ni mi puro nombre bueno, pues entonces continuamos nosotros en otro videíto, así es